Música ¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loki Y compañeros, hoy es capitulazo de capturas Hoy vamos a hacernos con mínimo dos Pokémon de ruta En la ruta número 5, si no me equivoco Y después nos regalan un Pokémon Qué ganazas tengo de conseguirlos todos, absolutamente todos Compañeros, me pongo los cascos y arrancamos Para el que no vio el capítulo anterior, que lo tenéis por aquí, vale O sea, id a verlo porque fue espectacular el combate contra el líder de gimnasio Ayer, bueno, ayer El otro día perdimos un Pokémon que fue el grandioso Luxio Pobrecillo, murió en terribles sufrimientos Nada que objetar, nada que hacer, o sea, es lo que hay Y vamos a quitarle del equipo, obviamente habrá que meter a otro ¿Quién es la pregunta? Pues no lo sé Tenemos bastantes Pokés, Stewie, Ghost, Octavio y Ezequiel Todos son buenos Es verdad que Stewie por naturaleza no tanto Y es verdad que Ezequiel evoluciona muy tarde Yo opto por Ghost No sé vosotros, de momento vamos a meter a Ghost Si hoy capturamos a alguno mejor Le metemos De momento, Leo, lo siento mucho, vamos a moverle a la caja número 8 Buenísima Y la vamos a llamar caja F, vale Cambemos el nombre Cada vez que voy a hacer esto en mi vida Me voy a acordar de el meme De Folabor O sea, la liada que hizo con la caja de los muertos fue espectacular O sea, yo ya, yo ya, yo ya Yo ya Ruta 5, paréntesis Tengo que arreglar eso En algún momento de mi vida tendré que hacerlo Aquí hay un combate doble Bueno, dobles son todos Obviamente A ver Ghost Y el MVP del gimnasio, chicos Que es Moya De verdad Hizo un combatazo y fue súper clave Van a ir a probar este enfrentamiento Let's freaking go Vamos allá ¡Hola! Combate contra los periodistas Que estos llevan saliendo en los juegos Desde Pokémon Zafiro y Rubillo, creo, ¿no? De tercera generación Me parece que sí A ver Sidlipped y Diglett Galar 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 Ahí va a decir a Lola Galar Vale, ahora podemos comprobar si es tipo tierra Vamos a empezar haciendo Cuidado que estamos a nivel 17 Vale, pero es Sidlipped Aire afilado Y Bote o Coca-Cola Vamos con la Coca-Cola Vamos a ver si es tipo tierra Definitivamente Golpe bajo Oh Vale, eso ya da Me puedes comer Lo que viene siendo la Webera Ahí está la Coca-Cola No No es eficaz No es eficaz No es eficaz No es tipo tierra, chicos ¿Qué será? No lo sabemos Vale, ahí está Moya suba al 24 Yo creo que será tipo acero, ¿no? Porque es así muy brillantito Aire afiladito Que es single target Oh Va más de la mitad de la vida Perfecto Rueda fuego Irás a por el pajarito, ¿no? Ay, pajarito Uh Esquirtel Esquirtel Galar Esquirtel Galar Qué guapardo Qué guapardo, chicos Mmm Voy a quitar a Ghost Está en peligro Ghost está en verdadero peligro ¿Voy a ir con Castillo? No Vamos a ir con Eric, yo creo Tío El maldito joystick de los huevos Gracias Eric Y Metemos una Coca-Cola A Alexis Lipede, ¿vale? Ahí estamos Hasta luego Metemos a Eric Poderoso Y ese Esquirtel Galar Es tipo agua Pero no sabemos el segundo tipo ¿Vale? Ahora lo averiguaremos Ahí está A Coca-Cola Hasta luego Sin Lipede Ha sido un placer Pero he sacado un tipo planta Y no podías quedarte en campo Como viene siendo normal Subimos de nivel Ghost sube el 18 ¿A qué nivel evoluciona Ghost? ¿Alguien lo sabe? Dejadlo en los comentarios Hidropulso Pues obviamente Es tipo agua Esto está claro Ahí está Sinistí Vale Mientras no tenga Shells más O algo por el estilo De hecho puedo hacerle buena baza Buena baza Y bote A este Creo que esta es buena Ahí estamos Prote... Quiero protección Necesito protección Bote Estupendo El buena baza No le va a hacer Absolutamente nada Obviamente Porque se ha protegido Muy bien eco La verdad Te sabe los mecanismos No me crees ¡Tierra temblor! Es tipo tierra Es tipo tierra Es tipo tierra Esquirtel Vale Interesante Baja la velocidad ¿No? Eso Sí Interesante Agua tierra Como Mudkip Bueno Como Mudkip Justo no Como Marstomp Y Swampert Pues me va a dar Esquirtel Algo me dice Lo fallas ¿Lo fallas? ¿Moya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Exca... Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Falla el bote El otro lo hace excavar Megagotar Megagotar Que falla Pero por favor Dejadme jugar Voy a hacer buena baza Aposta... No, voy a hacer Voy a hacer megagotar No soy retrasado Megagotar Y Aquacola Baza protect Ah, pues no Podría haber hecho Buena baza Bueno, da igual Aquacola Casi lo matamos Casi lo matamos Sinistir Megagotar Activa el herbívoro Un aplauso Para ese sinistir Que no se sabe La tabla de tipos Bueno, la tabla de habilidades Megagotar Y ese squirtel Tiene que explotar Boom Perfecto Perfecto chicos Era tipo tierra Agua Obviamente Lo ha demostrado Con su ataque Golpe bajo ¿Quién? ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Pablo quiere aprender Golpe bajo? Vale Golpe bajo Es tipo siniestro Puede venir bien Contra otro Eh... Voy a quitar el gruñido Venga Le enseñamos golpe bajo Que yo que sé Contra un psíquico No Contra un fantasma Tampoco me viene bien No sé Por si acaso Por si acaso Buena baza Y... Eh... Aquacola Paso de perder el tiempo Con el bote Y la mama Gracias Sinistee Te quiero hermano Aquacola Vale No, 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 no Gracias Casi me hace La doble protec Increíble Sinistee Has tenido Días mejores Puedes irte A tu casa Naizu Naizu ¿Pokémon? Oh, oh Primer Pokémon De la Ruta Número 5 Dime que tienes rompemoldes Dime que tienes rompemoldes Vamos, vamos Vamos Sí Esto es buenardo Vale Hay que cambiar Obviamente Cuidado con Drillbur Eh... Sí, Eric Puede estar bien aquí Este no es Galar Este es el Drillbur Que todos conocéis Todos mis amigos Mis compañeros Mis friends Así que Hay que capturarlo Y levelearlo muy bien Tormenta de arena Uh... Tengo super Tengo una super Voy con la super Porque está mucha vida Y puede que una Pokémon No lo capture Let's go Vamos Drillbur Estupendo Maravilloso Eh... ¿Cómo decirlo? Increíble Voy con Impressionar Que le va a quitar poco Y así lo dejamos por lo menos En naranja Voy a ir con la Super Bowl Me da igual La gastamos ¿Qué más da? Paso stand Paso stand Paso stand Uno Dos Tres ¡No! Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Duda O sea, ¿por qué se queda tan Tan pensativa? Se queda como ahí ¡Ah! Venga, va Voy a quitarle un poco más de vida Esto se está haciendo largo, eh Largo Como lo que tengo aquí abajo Ahí está Sombrávil Vamos No lo mates Ni de coña Ni de coña Ni de coña ¡Ni de coña! 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 Dios mío El stab ¿Cómo se nota el stab? Ahora sí Ahora sí Drillbur Ya está Se acabó Ya está Has tenido tu momento de gloria Has tenido tu momento de De eso De protagonismo Capturado Dos Tres ¡Ay! Ahora sí Esto Buah Casi lo mato, tío Lo llego a matar Y me pego un tiro Pero de locos A ver Motes Carpeta de motes Buah ¿Quién quiere el mote De este Drillbur Que va a ser clavísima? Pero clavísima ¿Alarido quién? ¿Eric? Esta es buena, eh Esta es muy buena, eh Impresionar fuera Adiós impresionar Alarido es mil veces mejor Competitivamente hablando Y en dobles O sea, increíble Ok El mote De este Pokémonazo Se lo va a llevar Batería baja Ay Me te llega a dar tiempo Acabar el episodio, eh Por lo menos Se lo va a llevar Pracapacapacapá Eh Alpha Alpha Raptor Va a ser Este Drillbur Que ojo El Drillbur Ojo El rompe moldes Que puede petarlo En esta serie Ahí está Alfita ¿Alfita del equipo? No No de momento Al PC Lleva unas setas Ahora las cocinamos Tranquilo, Alfa Ahora nos hacemos ahí Un salteado Ok Pues esto ha sido La captura La de exclamación Ahora Si encuentro Donde está Mi mascarilla Aquí está Vale, perfecto Estaba aquí arriba No la veía Perfecto Vamos a hacer la captura Sin mirar Que obviamente va a ser O un Deliver O un Executito a la pinta ¿Vale? Pero bueno Me voy a ir hacia abajo A ver, un segundo Me pongo esto Perfecto Voy a ir hacia abajo Porque esos ya los he visto ¿Vale? Así que Venga Vamos para allá Aquí está Hay que estar por aquí Vamos Vamos Wildmare Ojo Nuevo Poké Vale Pues no era lo esperado Desde luego Al menos ha salido bien Que no era Alguno de los De los que ya pensábamos Pero Wildmare Otro de agua Tío ¿Qué es esto? Pokeball Wildmare No me toques la moral Vamos para allá Uno Dos Tres Pium Tenemos un Wildmare Zero Bueno Bueno No está mal No está mal Es un Pokémon Que puede valer Metrónomo Uh No se lo voy a enseñar Tío O sea Metrónomo puede molar Pero Para las risas ¿Sabes? Lo que viene siendo las risas Y no Esto no es un juego de risas Es un juego de estrategia ¿Vale? ¡Sí! ¡Gracias! Togepi Evoluciona En Togetic Lo que todos Estábamos deseando ya Pues chicos Podemos intentar Conseguir la piedra ¿Cuál es? ¿La piedra alba? ¿La piedra qué? No me acuerdo Perfecto Togetic Capturadísimo Bueno Evolucionadísimo Quiero aprender A tu casa A tu casa No quiero metrónomo Uh Uh Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí Viento férico ¿Qué hace viento férico? Pues una mierda Pues es una mierda Pero pega lo mismo Que poder pasado A tu casa A tu casa Prefiero poder pasado Que me puedo subir los stats Aunque tengo menos P's Menos P's Lo sé Ahí estamos Wildmare Vale Ahora sí Motecito Que se va a llevar Wildmare Y el mote Es para Ezequiel Chávez Ezequiel Enhorabuena Eres un Wildmare Que A ver Bien Wildmare Bien Es un Pokémon Con muchos P's Que puede ayudarnos Bastante Pero otro de agua Tío Es que otro más ¿Cuántos queremos? ¿200? Son 200 Rubio Tiene un protector ¿Protector de qué? A la bolsa ¿Eso es lo de Re inferior? Me suena que sí Vale Uh Tío Ojalá hubiera sido un Pikachu Un Pikachu hubiera molado Sanaballs Ok A ver Objetillo secreto Que está aquí al borde De la guardería Mudako ¿Esto para qué es? Primera noticia De que eso Ni existe Chicos Vale A ver si puedo pasar Sin combatir Bien Estupendo Vale Vamos a hacer algún combatillo más Para ir leveleando a los Pokés Que se acercan Cositas chungas Y no queremos Liadas Y al que quiero quitar de en medio Obviamente es a Ghost Que ya está tocadete Vamos a probar a Nabo Chicos Vamos a ver qué tal pega A nuestro amigo Nabo Que nunca se sube los stats Con El ataque Desde el poder pasado Aquí Vamos allá Vaya, vaya Tú pareces más dura de roer Que las vallas que hay por aquí Vaya, vaya Vaya ¿De verdad vas a hacer ese chiste todavía? Chef Teodoro Una super bola Swainab Y Gulu Bueno Vale Vamos Hemos abierto bien Hemos abierto bien Voy a ir A por el Swainab Con Moya Y a por Gulu Con el poder pasado Aquacola A este Swainab Muy fresco Canto helado Ay, 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 ay Que soy tipo volador ahora Ahora sí soy volador Cuidado Cuidado Poder pasado Muy bien Súbete los stats Súbete los stats No Nunca lo hace Tiene dicha Y tiene poder pasado Y no Se sube los stats Tío ¿Qué coño pasa? No entiendo nada No entiendo nada Vale ¿Alguien sube? No Ok Copión Uy ¿A qué copia poder pasado? ¿A qué copia poder? Aquacola Vale, bien, bien Te lo compro Te lo compro Mira lo que me quitas Nah No me quitas Nah Otro poder pasado Y... Aquacola De hecho refuerzo Con refuerzo ya está muerto ¿Ghost quiere aprender Carantoña? O es molla Es molla Uf, cómo pega esto Loco Voy a quitar el ático Yo creo, eh O bote Nah, es que bote Bote puede ser clave Para dinamachizar Y ser Volador En un gimnasio Uy, ser volador Subir la velocidad En un gimnasio Chicos Y brillo ¿Brillo mágico? Vale Aire afilado Malicioso Mofa Voy a quitar voz cautivadora Brio mágico también ataca A los dos Por tanto creo que es clave Perfecto Adiós Teodoro Por cierto Yo que tú me pasaría Por la estación de Pueblo Par ¿Lo mismo te encuentras Con algún Pokémon Un tanto peculiar? Esto es por el DLC Esto es para que sepas Qué hacer con el DLC Vale, bueno A ver Tengo ahora mismo Solo el primer DLC He puesto instalado Ahora tengo que instalar El segundo DLC Pero bueno Creo A lo mejor están los dos No lo sé La verdad que no No tengo mucha idea Vale Vamos a terminar El capítulo de hoy Chicos Con el evento Del Team Skull No voy a hacer El No voy a coger El Pokémon que nos dan aquí Porque es random Y quiero dejarlo Para mañana Para el próximo episodio Creo que puede ser clave Así que Vamos a hacer El evento Del Team Skull ¡Eh! Danos la bici Ah claro Que te dan la bici Aquí es verdad Bueno Primero cuidado Que tenemos que ganar El combate ¿Vale? Oh aspirante ¿Vienes a echarme un cablecillo? Sí, tranquilo Te voy a librar De los Team Skull Y voy a ganar Una bici Y va a ser perfecto Vamos allá A ver Aunque en tu caso Quieres tener la bici No, sí Quiero tener la bici Combatazo chicos Contra el Team Skull Perdón Team Jell Team Skull ¿Cómo que Team Skull? Team Jell Claro que sí A ver Team Jell Sí Uh, Espeon Vale, Espeon Ojo Espeon chicos Ojo Espeon Que no es ninguna tontería Ichi Whittle Pues aquí Aquí viene de locos Eric Obviamente ¿A qué nivel están? 21-22 Vale, vamos Por encima de nivel Por tanto no hace falta Levelear realmente Carantoña O Aquacuara Voy a hacer Carantoña Al Espeon Creo que es más interesante No sé por qué he quitado a este Realmente O sea Podría haber quitado al otro también Pero bueno Está bien así Vale Protein ¡Wow! ¡Hola Predic! ¡Hola Predic! Rapidez de Espeon Vale No me vas a quitar nada Uh, pues sí Sí, sí Sí quita ¿Cómo pega a Espeon? Carantoña Bien, bien, bien Bien, bien Bien Buena baza Y voy a hacer Carantoña Pero a este Porque creo que el buena baza Lo mata seguro Rapidez de Espeon Obviamente va a ser más rápido que yo En todos los casos Carantoña No lo fa ¡Moya! Hoy me estás tocando la moral No te lo voy a negar Estás siendo un poquito Un poquito imbécil, eh Un poquito toca Webers Vale Ahí estamos subiendo mucho de nivel Claro que sí Claro que sí Mi amor Claro que sí Y ahora Golpe cabeza Eric Eric está sufriendo, tío Eric sufre Eric sufre Eric está dolido Eric tiene un problema De autoestima Ahí está Carantoña Odio que me hagan esto O sea Lo odio Con tal mi fuerza, chicos Carantoña Esto es perder un turno Porque sí Me voy a agotar Ahí estamos Ahora sí Me voy a agotar Carantoña Por favor, Chewitl Gracias No hagas protect Te puedes ir a doble protect Y me voy a cabrear Sin bat Se ha muerto El joystick En el último momento Se ha quedado sin batería Es increíble La suerte que he tenido hoy Para poder grabar este vídeo Y no tener que esperar A que se cargue O sea Espectacular Vale Pues aquí hemos terminado Menos mal que puedo Seguir pulsando la A Porque este Lo que viene siendo este Ha muerto Y pidó evolución Pero este capítulo, tío Pueden pasar más cosas En este capítulo Vale Pues nada Aquí tenéis, chicos Tranquil Un poquito Un poquito raro, ¿no? Bueno, está guay Mola, mola Me mola, me mola Sí, me mola Claro que sí Tranquil Tipo Ada Volador Obviamente Y ya está, ¿no? Ya está Vale A tomar viento la bici Adiós, la bici ¡No! Hay otro combate Vale, chicos Vale, no, no, no Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ZIWILLOS Y ELIOLISC Vale ¿Queréis Ah, Shiny Vale, vale Digo, es forma galar No ¿Queréis ver este combate? Pues dejad un super like De compituno Porque va a ser En el próximo capítulo Compañeros Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Mañana El próximo episodio Lucharemos contra este ZIWILLOS Y este ELIOLISC Y espero que esté guapísimo Y cogeremos el Pokémon Que nos regalan Que es completamente Random Y eso va a molar Muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado Dejad un super like De compituno Aperta de sautón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Espada VGC Lo que Chao Chao Chau 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 Chau